El gobierno alemán convocó al embajador ruso por la expulsión de dos periodistas alemanes y acusó a Moscú de difundir información falsa sobre el tratamiento de los medios rusos en Alemania. Rusia había dicho el miércoles que expulsaría a un corresponsal y a un camarógrafo de la emisora alemana ARD en una respuesta simétrica a las medidas alemanas contra periodistas del Canal 1 de Rusia que Berlín negó haber tomado. La expulsión de empleados de ARD por parte de Rusia es inaceptable y la justificación es simplemente errónea y una mentira, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Berbock, después de una reunión con el viceprimer ministro de Nueva Zelanda, Winston Peters. Condenamos esto con la mayor firmeza posible y por eso hemos convocado hoy al embajador ruso, dijo. Es es schlicht falsch, dass wir in Deutschland oder in Europa eine Einschränkung der Pressefreiheit haben. Deswegen gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, dass irgendwie... ... ...